Dijésimo primer Congreso Colombiano de Contadores Públicos por una reglamentación de la contaduría pública como función social y un ejercicio profesional digno. Cuatro conferencias centrales, un panel central, cinco paneles por comisión, cinco foros por comisión, un conversatorio con la academia, más de 15 ponencias temáticas, cinco seminarios temáticos, un foro de plenaria de cierre y más de 7.000 profesionales de todo el país reunidos en un solo lugar. Entre nuestros ejes temáticos encontrarán Control Organizacional Reforma Ley 43 Gobernabilidad y Gobernanza de la Profesión Educación e Investigación Contable Efectos Constitucionales de los Estándares Internacionales Sector Público y Sector Gobierno Inscríbete a través de www.congreso2021.comcp.co